Hola, tupangueros y tupangueras. Soy Charlie, el director de las escuelas de patinaje en línea de Tupanga, Ocio y Tiempo Libre, y os doy la bienvenida a esta nueva experiencia en Internet para nosotros. Para quien ya me conozca, sabréis que no tengo mucho reparo en hablar en público. De hecho, hay clases en las que me enrollo un poquito en las explicaciones. Pero esto de estar hablando a una cámara es un mundo nuevo completamente para mí. Espero estar a la altura. Con esta pequeña aventura, queremos agradeceros que sigáis creyendo en nuestras escuelas de patinaje y tratar de compensar de alguna manera ese apoyo que nos estáis dando y que hace que sintamos que junto con vosotros y vosotras formamos un gran equipo, la familia tupanguera. Voy a ofreceros una serie de vídeos donde vamos a tratar de explicaros las particularidades de los patines en línea y las contingencias que os podéis encontrar a la hora de disfrutar de un fantástico deporte como este. Así que, ¡comenzamos! Willy, ¡saluda! ¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a hablar de los patines en general y qué partes lo componen para que en los siguientes vídeos sepamos bien de qué partes estamos trabajando y sus funciones, lo que considero que es un factor importante para poder conocer mejor nuestro deporte favorito. Así que, ¡empezamos! En el taller de hoy voy a hablaros de los diferentes tipos de patines y sus partes. Esto os puede servir tanto a la hora de elegir el patín que más os conviene para comenzar en este fantástico mundo, como a la hora, una vez os ha picado el bichillo del patinaje como les pasa a alguno de mis alumnos, de saber hacia qué modalidad del patinaje en línea queréis dirigiros. También os puede servir por último para conocer bien las partes de vuestros patines y su importancia a la hora de realizar el mantenimiento de los mismos. Vamos a comenzar a analizar las partes de un patín. Las principales partes que podemos identificar en nuestros patines son, primeramente, las cinchas de cierre o de apriete, que sería esta parte que os señalo en este patín. Pueden ser dos o tres puntos de apriete, aunque la tendencia últimamente es a dos puntos en casi todos los modelos. Unos pueden llevar carraca normal, otros, como este, pueden llevar ajuste micrométrico, otros pueden ser únicamente de cordones o incluso hay algún modelo en el mercado que únicamente usa ajustes de velcro. Después tenemos la caña. En función del tipo de patín puede cambiar el tamaño de la misma y su forma o simplemente no existir. También, como otra parte, tenéis aquí la bota o calota. Se trata de un componente principal, puesto que en conjunto con la caña es la que se encarga de transmitir las fuerzas al suelo. Cuando hablemos de los tipos de patines más adelante, hablaremos de nuevo de las botas que hay y de sus características. Dentro de la bota tenéis el botín. En los modelos más económicos, el botín va integrado en la calota, pero poco a poco vamos encontrando cada vez más modelos que permiten extraerlo para poder airearlo o incluso lavarlo en agua fría. Suelen estar hechos de tejidos transpirables y traen refuerzos de espumas de diferentes densidades en puntos concretos, como la inserción del tendón del gemelo o maleolos laterales del tobillo, para mantener el pie fijo y protegido. Esta pieza de aquí es el chasis o guía. También, más adelante, analizaremos los tipos de chasis más comunes y sus características. Aquí tenéis las ruedas, que requieren poca presentación, porque todo el mundo sabemos lo que es una rueda, pero sí hablaremos sobre su clasificación en base a su dureza, a su diámetro y a la forma de las mismas, uno de los puntos más importantes en los patines, puesto que son los que nos mantienen en contacto con el suelo. Dentro de las ruedas, tendremos los rodamientos y separadores. Sobre este tema, nos detendremos, tanto para hablar de las opciones que podemos encontrar en el mercado, como los tipos que hay, analizando sus partes y veremos cómo realizar el mantenimiento de los mismos, ya que es una de las cuestiones que más salen durante las clases de patinaje en línea de nuestras escuelas de adultos. Por último, también hablaremos de los tornillos. Sí, sí, los tornillos también dan para hablar. Como hemos dicho, veremos los diferentes tipos y veremos los principales problemas que podemos sufrir con ellos y cómo solucionarlos. Y aquí termina el taller de hoy. Con este vídeo hemos podido conocer un poco más al detalle las partes de un patín, lo cual nos servirá para saber bien de qué estamos hablando en los siguientes vídeos. Espero que os haya sido útil y para cualquier duda, nos podéis encontrar en nuestra web, o en redes sociales, o en cualquiera de nuestros grupos de patinaje de adultos de las escuelas de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Preguntadnos y os atenderemos encantados. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!